Pues seguimos aquí, estamos como en casa, como no, en Ibiza Global Radio y ahora estamos aquí pues con alguien de la familia que es Tony Moreno. Cuéntanos un poquito porque es, ¿cuántos años tienes? Tengo 29 años. Es un pequeñín, pequeñín, pequeñín que lleva mucho tiempo haciendo producciones muy buenas y que por ahí todos los DJs que vosotros conocéis están poniéndola y bueno, él está pinchando actualmente por aquí en Ibiza, en el Space y por ahí, cuéntanos un poco. Bueno, este verano voy a estar pinchando en Space, en las fiestas de Calcox y en Guarum también en Privilege y bueno, trabajo aquí también en Ibiza Global Radio haciendo un programa que se llama Secuencias a las 10 de la noche donde tengo invitados de altísimo nivel como por ejemplo ayer tuve a Federico Grasini, he tenido a SIS y a muchos buenos artistas. ¿Cómo te sientes tú a la hora de estar ahí compartiendo, porque estás compartiendo aquí cabina en el estudio de Global Radio con estos artistas? Pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Porque aprendes día a día, o sea, siempre aprendes de alguien que viene, incluso simplemente del saber estar, de cómo llega a la radio, ¿no? De cómo se comporta y aprendes, ¿no? De las estrellas o de los top DJs, ¿no? Que a veces cuanto más top, más sencillo es, ¿no? Como por ejemplo Calcox. Por ejemplo, es el ejemplo, sí, sí, el estrellas, sí, sí. Y cuéntame, ¿cómo has dado esta oportunidad de llegar a pinchar con Calcox? Por uno de los grandes, porque sabemos que Calc apoya los nuevos talentos, si le gustan y si son buenos y por lo general él siempre tiene buen ojo, entonces, bueno, si ha apostado por ti, pues será porque le has gustado. Bueno, esto es una progresión de muchos años, ¿no? Ahora, justo hace unos tres años que empecé a producir mi música y últimamente ha habido unos tracks, sobre todo Keep on Mambo, que lo he sacado con el sello de Cristian Varela, él lo ha pinchado mucho y, bueno, supongo que es esto, ¿no? Cuando él ve que tú te esfuerzas y que haces algo, que creas, entonces él dice, ok, entonces ahora es el momento de Tony y vamos a darle su momento para que se exprese, ¿no? Esto es un poco así, es un toma de acá, ¿no? Entonces, quien siembra siempre recoge, ¿no? Y es, pues eso, trabajar, trabajar duro en el estudio, siempre con ganas de crear, de descubrir nuevos sonidos también y a partir de una ilusión crece todo esto, ¿no? La posibilidad de pinchar con un top como Calcox. Y dime un poquito, ¿cómo va tu sonido? ¿Por dónde va encaminado? ¿Estás ahí o estás decidiendo o vas abriendo campo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo suena tu sonido? Pues ahora creo que musicalidad sería. Intento buscar siempre la parte más musical. Música electrónica, house, pero con un toque muy humano, ¿no? Siempre me gusta el toque humano, que suena electrónico, pero siempre con sentimiento. O sea, si tuviéramos que ponerlo un poco ahí como entre underground o main street, ¿qué estaría? ¿Cómo poner medio? Sí, soy un poco más underground, ¿vale? Más rebuscado. Y la palabra sería fusión, fusiono muchos sonidos, muchos estilos musicales con el house. ¿Qué me ha dicho tu hermanito antes? Que por ahí Luciano también estaba pixando cositas tuyas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubo un tema que se llamaba Ayahuasca. Ayahuasca que montón de gente lo conoce seguramente, pero no saben que el creador está aquí delante, ¿no? Bueno, y nada, tengo un recuerdo de Amnesia muy, muy bueno, porque lo pincharon Villalobos y Luciano en un back to back, que justo fue la mejor sesión en los DJ Awards. Pues nada, estaremos pendientes ahí, a ver qué nos cuenta Toni Moreno por ahí con su musiquilla. Hasta luego, gracias. Hola, soy Toni Moreno, estamos en Ibiza Global Radio y envío un saludo a la gente de Electronic Meeting Point, desde Ibiza.